¿Cómo están amigas y amigos de Recomiendo Automobile? Bienvenidos nuevamente a este video en donde, sí, yo tenía una deuda pendiente con ustedes que era poder explicarles cuál es la gran diferencia entre un concepto de crossover y una sub algo que ha tendido a confundir últimamente en estas últimas décadas a muchas personas pero hoy día te lo voy a aclarar pero antes de comenzar y como siempre pedirte que te puedas suscribir a este pequeño canal sí, que hay que ser honesto, somos un canal pequeño hasta el momento tenemos poco más de un mes y medio de vida y es por eso que tu ayuda, tu suscripción, tu like es tan importante para nosotros para poder crecer y seguir desarrollando más contenido que pueda ser útil para todo el mundo porque en el fondo nuestro objetivo es poder transmitir la mayor cantidad de información correcta para que las personas se empoderen de sus futuras compras de automóvil por eso, si quieres ayudarnos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita déjase like si te gusta este vídeo y ojalá que sea así porque ponemos todo nuestro corazón y nuestra pasión en la creación de este contenido hasta aquí la charla introductoria, vamos que comenzamos primero que todo debemos mencionar de que el uso de estos dos conceptos tiende a diferenciarse en los diversos países, por ejemplo, que hay acá en Latinoamérica pero por qué existe esa diferenciación, por qué en algunos países se utiliza más el término crossover y en otros sub y todo se traduce a una sola palabra que en marketing es muy utilizada que es el famoso posicionamiento en palabras simples, el posicionamiento es la forma en que nosotros los consumidores posicionamos las marcas en nuestras mentes por ejemplo, como recordamos a Mercedes-Benz como una marca de un alto lujo, de vehículos muy confortables y también una marca cara entonces considerando esto, es que las marcas evalúan el grado de posicionamiento que hay de estos dos conceptos en los diversos mercados y deciden utilizar ambos o solamente se enfocan en la utilización de uno de ellos como en el caso particular del término sub pero antes de empezar a detallarte más sobre ambos conceptos debemos partir de la base y ir explicando un concepto que es clave camión ¿qué tiene que ver camión con estos conceptos? te vas a estar preguntando, tiene mucho que ver el término camioneta es un diminutivo de la palabra camión si analizamos la forma de construcción que tiene un camión es un habitáculo y un chasis de largueros y travesales que son construidos en formas independientes pero que después se unen tienen suspensión de eje rígido y tracción trasera una camioneta comparte exactamente el mismo tipo de construcción pero a menor escala mientras que un vehículo tradicional está compuesto por un chasis de monocasco en donde de toda una pieza se hace el vehículo tiene una suspensión independiente y una tracción delantera dentro de este tipo de camionetas o vehículos que comparten esta misma estructura podemos encontrar los todoterrenos o 4x4 las camionetas pick-up los vehículos de carga o incluso de traslado de pasajeros y uno que otro station vago de la vieja escuela y es dentro de esta categoría de todoterrenos y sub es que podemos encontrar el famoso y multinombrado término de sub que en inglés vendría siendo sport utility vehicle traducido al español vendría siendo como vehículo utilitario deportivo pero no te preocupes si no entiendes la traducción en español porque ni siquiera yo logro entender y no me dice absolutamente nada pero acá no se ocupa así que no te preocupes resulta que a finales de los 70 a mediados de los 80 este tipo de vehículo sub 4x4 se empezó a masificar y a ser muy popular en el mercado americano ¿por qué? porque las familias encontraban un vehículo que era de grandes dimensiones con un amplio espacio interior con una posición de manejo mucho más elevada que entre comillas daba un cierto grado de seguridad y lo mejor de todo es que te podía llevar a lugares donde un vehículo tradicional no era capaz surgiendo modelos tan épicos como el Jeep Cherokee el Toyota Land Cruiser Toyota 4Runner la Ford Bronco Mitsubishi Pajero entre otros más pero este tipo de vehículos tenían un gran talón de aquiles que era debido a su tipo de construcción eran vehículos mucho más pesados que consumían una gran cantidad de combustible y que además no eran tan agradables y confortables para ser conducidos diariamente en una ciudad por ende las marcas visualizaron este problema y también se dieron cuenta de que había un mercado potencial que deseaba adquirir este tipo de vehículos pero que no necesariamente lo requerían para vivir una experiencia 4x4 dura en complicados caminos bastante adversos y es aquí donde las marcas desarrollaron los crossover cross es un cruce y over es por encima o sobre básicamente ellos tomando la estructura básica de un vehículo tradicional lo implementaron en este tipo de vehículos sub construyendo un crossover que tenía las mismas dimensiones de una camioneta sub pero con un chasis de monocasco con suspensión independiente que otorgaba un menor peso menor consumo de combustible y además era mucho más agradable para un uso diario en ciudad entonces como te puedas dar cuenta en estricto rigor una toyota rap 4 hyundai tucson kia esportaje vendría siendo un vehículo crossover no una sub ¿por qué? porque estos vehículos están construidos con un chasis monocasco tienen suspensión independiente pero son vehículos que se acercan más a la comodidad de un vehículo tradicional con las dimensiones de una sub hoy en día encontramos cada vez menos sub mid-size o de tamaño medio que comparten este tipo de construcción de camionetas si quieres ver el vídeo específico que hice mira puedes hacer clic aquí en este enlace que te voy a dejar acá en donde te muestro algunos ejemplos que podemos encontrar en Latinoamérica de este tipo de vehículos si ven el uso de ambos conceptos en Estados Unidos era el correcto y había sido adquirido fácilmente por su gente por razones obvias de idioma no fue el mismo caso para Latinoamérica en donde el concepto crossover siempre fue bastante confuso y nunca logró posicionarse en forma correcta en la mente de los consumidores lo que hizo predominar el uso transversal de la palabra sub para este tipo de vehículos familiares grandes aunque tuviesen chasis de monocasco suspensión independiente e incluso tracción delantera a diferencia del mercado norteamericano el término crossover nunca fue utilizado para referirse a modelos emblemáticos tales como el Toyota RAV4 o Hyundai Tucson sino que siempre han sido nombradas como sub en gran parte del territorio latinoamericano incluso aquí en Chile el concepto crossover era solo usado para referirse a vehículos más pequeños y muy similares a un hatchback como por ejemplo el Suzuki SX4 el Toyota Urban Cruiser o el Subaru XV que en estricto rigor su uso era el correcto ya que eran vehículos de monocasco con suspensión independiente, tracción delantera y sin doble tracción o 4x4 y esto sumado al hecho de que en esta última década la demanda por este tipo de sub con chasis de monocasco ha aumentado progresivamente a nivel mundial incentivando a las marcas a crear más y nuevos modelos de sub medianos y compactos e incluso ultra compactos de dimensiones super acotadas que por ningún motivo debiesen ser nombradas como sub como el caso del Fiat Pulse pero igual las marcas aprovechan la popularidad y demanda que tiene este concepto hoy en día para lograr vender más como conclusión hoy en día el uso del concepto sub para referirnos a este tipo de vehículo familiar está completamente generalizado y aceptado a nivel global independiente de su estructura de construcción si es un monocasco como la RAV4 o si posee un chasis de largueros y travesales como el Toyota Fortuner además este tipo de construcción se está solo enfocando para la construcción de sub grandes como la Toyota Land Cruiser o el Chevrolet Suburban ya que la mayoría de las personas desean mayor comodidad y mejores consumos de combustible y no necesariamente necesitan un vehículo tan preparado para una experiencia tipo off-road así que si te gustó este vídeo por favor déjame ese like como te expliqué al comienzo del vídeo nos ayuda muchísimo suscríbete al canal, ayúdanos a crecer eso es todo por acá, espero que tengas una muy buena semana y bueno, será hasta la próxima nos vemos, chau